Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al Colegio Notarial de Andalucía, al aula de Cultura, que volvemos a recuperar con este acto la presencialidad después de dos meses pues retransmitiendo los actos por Zoom, la recuperamos por todo lo alto porque viene a estar con nosotros, ha querido estar con nosotros Antonio Pau, que es en el pleno sentido de palabra un sabio, pues tener entre nosotros un sabio pues es una maravilla, ¿no? Y aparte va a hablarnos de un tema que para él es muy querido, entonces una persona que habla sobre un tema que es tan querido como para Antonio Pau Rilke, pues es un doble gozo. Aparte de esto, pues tenemos a un gran jurista, tenemos a un gran traductor y todas estas características las va a desarrollar en su presentación nuestro amigo y compañero Anselmo Martín Camacho, que es notario y que es editor. Él dirige la editorial Juan de Viner y también nos podrá hablar a lo mejor algo, o no sé, su vertiente como editor. Y entonces, pues sin más, voy a dar paso a Anselmo para la presentación, agradecedores a todos, pues su asistencia. Buenas tardes. Voy a hablar porque no me hago un libro tan tabuleo. Entonces, en los altos públicos. presentar a Antonio Pau en este marco, tanto como jurista como hombre de cultura, bien podría ser considerado como un asistencia. Como jurista las razones son obvias. En este marco no merece la pena insistir en ello. Lo inmenso y variado de su obra excluye la necesidad de presentación también como intelectual, sino bastará como hombre. Pero al tratarse de una intervención sobre un poeta y dado la inveterada relación del notariado con la poesía, historia, eso puede disculpar que sea presentado, aunque sea interesante. Antonio Pau va a hablarnos de Rilke, de Rilke en España. Quien se haya interesado por la obra, tanto de Rilke como de Rilke, puede intuir el interés del tema. Siendo Pau de Toledo y traductor del alemán, ese tema no puede sino de venir naturalmente. España en Rilke fue importante. Y Rilke en España sufrió, al parecer, el impulso necesario para culminar su poesía. Yo quisiera que este acto, además de servir para conocer más a Rilke, sirva también para que Pau sea conocido como traductor, porque es un gran traductor del alemán y específicamente de Rilke. Es difícil traducir la poesía, pero es obvio que los grandes, con traducciones adecuadas, en los grandes algo de esa poesía original sobrevive al nufraio de las palabras y de las palabras. Si hacen el ejercicio de comparar estas versiones de Pau con las de otros traductores, podrán ver por qué merece la pena conocer a nuestro conferenciante como producto. Además, seguro que pasarán un rato muy aislado. Pero no sé de qué va a tratar la conferencia. Si de la importancia que tuvo el viaje a España de Rilke por aquella que hemos dicho, o si de la influencia del poeta en la poesía española. Daría igual. Ambos temas son interesantes. A mí, el primero me parece más interesante, porque Rilke es quizás el primer poeta de su tiempo, al menos en alemán. La obra de Pau es vastísima e interesante, como dijimos. Desde Clarín a Azaña. Azaña fue compañero de don Perónimo González en la historia. Desde Juan Román Jiménez a Julián Allesta, que es posiblemente el autor de la más bella novela corta que se ha escrito en el siglo XX, Elena o el Mar del Verano. Desde Angeliberto Hernández a Muñoz Rojas, el mejor del niño Novaldi, todos ellos han sido objeto de su preocupación. Pero también Toledo y Tange y Madrid, cosas tan aparentemente curiosas también como los atupellos o la escapatología. En ese sentido, a mí me recuerda un autor maldito, claramente, Cristóbal Serra, un autor mallorquín, que toca temas muy afines, que tiene una cultura que tenía una cultura casi tan inveterada, tan amplia, como la de Pau. En fin, Basteria se pidió una primera yesta y a Juan Román Jiménez, a Jordan, para que mucha gente de la cultura pueda mostrar su afinidad con la cultura. Un público oculto, como el que ustedes constituyen, seguro que en este acto, este acto le supondrá una fuente de hecho. Toda vez que, además de, estaremos siendo ilustrados sobre una inmensa poesía, sobre un poeta adicional, sobre unos legales mágicos y sobre una época que ha configurado el pasado siglo. Creo que, si de este acto surge algún lector que se mueva al conocer un poco más, a ver que, con eso, el colegio se podrá dar por satisfecho. Ahora, ya, le paso. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Espero que no se arrepientan de haber venido. Gracias por las palabras tan cariñosas del decano y las de Anselmo, también, llenas de generosidad y de afecto, que yo les devuelvo con todo afecto también. Pues, vamos a hablar un rato, no demasiado para no cansarles, del poeta que es probablemente el más importante del siglo XX. Un hombre que dedicó su vida a escribir y, cuando terminó de escribir lo que tenía que escribir, murió. Rilke no se puede, además, asimilar a un país concreto. Rilke, nacido en Praga, en el imperio austrohúngaro, pertenece a Europa. Escribió, naturalmente, lo grueso de su obra en alemán, pero tiene también más de 500 poemas en francés, más que muchos poetas franceses. Y luego tiene unos cuantos poemas italianos y tiene varios poemas en ruso. Los de ruso son 15 o 16. Yo los traduje y se publicaron precisamente en la Vedeta, en la editorial Comares de Granada. Podía haber escrito también poemas en español y, si no lo dice, les voy a decir por qué. Y es una pena. Hubo una serie de malentendidos que invidieron la aproximación de Rilke a España y nos hemos quedado sin unos poemas que serían muy bonitos, porque tendrían el sello de su sensibilidad y la originalidad de sus versos. Pues bien Rilke tenía una vaga idea de España cuando vino aquí. Él conocía Toledo por los cuadros del greco y tenía una enorme admiración por el pintor. Y también conocía una imagen de Toledo y una imagen de Ronda por un libro que se llama Viaje por España de un autor que es Joseph Israels. Y con ese bagaje en la memoria fue cuando hizo su viaje a España. Pero lo hizo con enorme pasión y con enorme interés. Llegó a España, llegó directamente en tren desde París a Madrid, el día 2 de noviembre de 1912. Día de los fieles difuntos, como escribe él en una carta que envía ese mismo día. No llegó más, cruzó Madrid de la estación del norte a la estación del mediodía y cogió el tren para ir a Toledo. Y llegó a Toledo a las 10 de la mañana. A Toledo venía Rilke desde dos trayectorias, por decirlo así, una trayectoria vital y una trayectoria artística o estética. La trayectoria personal les va a resultar a ustedes llamativa porque Rilke era muy aficionado a lo esotérico. Y estando unos días en el castillo de Duino, ese castillo que está al lado de Trieste, que era de sus amigos, los príncipes, Fontour, un taxis, intervino en una sesión de espiritismo y fue preguntándole por cosas de Toledo a un personaje que apareció allí misterioso, que se llamaba la desconocida de un becante que fue respondiendo a todas las preguntas que hacía Rilke. Y es curioso, no me creo nada como ustedes probablemente tampoco del espiritismo, pero las respuestas de estas desconocidas preguntas de Rilke revelan el conocimiento de Toledo, porque hablaba de montañas y de grandes rocas, de un puente que tiene una torre al principio y otra torre al final, que es indudablemente el puente de San Martín de Toledo, y también de una iglesia con cadenas, como es San Juan de los Reyes, que tiene colgadas de la fachada las cadenas de los cristianos cautivos por los árabes, que se salvaron como consecuencia de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212. De manera que estas respuestas, no sé si por pura casualidad, pero que son muy ciertas, fueron también uno de los motivos que hicieron que Rilke viajara a España. El segundo itinerario es más interesante, que es el itinerario estético. Rilke había conocido dos cuadros del greco en los que se representa la ciudad de Toledo. Uno que se llama Vista de Toledo, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York y que estuvo expuesto unos meses en el Salón de Otoño de París. Y otro que se llama La Ocoonte, donde está La Ocoonte y sus hijos atacados por las serpientes y entre las serpientes está pintada la ciudad de Toledo. Este cuadro de La Ocoonte pertenece a la Galería National Gallery de Washington y perteneció durante tres años a la Pinacoteca de Munich. De forma que casi por casualidad los vio Rilke, porque uno estuvo solamente unos meses en París y otro estuvo tres años en Munich. La estancia de Rilke en Toledo se puede resumir en dos fragmentos de poemas y en dos vivencias, y quizá en dos lugares de la ciudad que le gustaron especialmente. Las dos poemas de Rilke, como les digo, son fragmentos. Uno es un fragmento muy largo, que probablemente lo dio por terminado porque le puso título, se llama La Deseada. Y lo que Rilke sostiene en este poema es que la belleza de las cosas se percibe mejor en compañía. Es menos belleza la que se percibe en la soledad y mucho más enérgica y mucho más potente y mucho más grandiosa la belleza que se comparte con alguien. Y otro de los fragmentos que escribió Rilke es un fragmento de las elegías de Duino, el arranque de la séptima elegía. Rilke vivió desde el año 1912, el mismo año de su viaje a España. A principios de año, en enero, estando en el castillo de los Príncipes Fonturnum Taxis, en el castillo de Duino, bajó por el acantilado y le pareció oír una voz que decía quién, si yo gritara, me oiría desde el coro de Los Ángeles. Y para él fue el arranque de unos poemas distintos de los que había hecho hasta entonces. Él se dio cuenta de que eran poemas como si no los hubiera escrito él mismo, como si se lo hubieran dictado. Algo pasó también parecido con Juan Ramón Jiménez. Tiene unos poemas finales, como son Espacio y Tiempo, que son poemas dictados, que son como poemas que le salen a borbotones, más allá de lo racional. Él no está pensando en cada palabra que escribe, sino que es un chorro de palabras no fácilmente comprensibles, que son dado lugar a muchas interpretaciones, tanto los poemas de Juan Ramón Jiménez como las elegías de Duino, de Rilke. Pero como digo, él empezó a escribirlo en el año 1912. Y luego después escribió fragmentos, porque desde el primer momento tuvo la idea de que iban a ser diez poemas. Y entonces escribió el comienzo de algunos poemas, el final de algunos otros, algunos versos intermedios, y cuando tuvo lugar la primera guerra mundial, que le afectó tantísimo, pensó que nunca iba a acabar las elegías de Duino. Copió lo que llevaba escrito y se lo mandó a su amiga, la gran discípula de Freud, Luandrea Salomé, para salvar lo que tenía hecho. No tenía ya esperanza de terminarlo. Él vivía entonces en Múnich por pura casualidad. Le cogió la guerra del 14 en Múnich, porque iba a ir a visitar a un médico. Y vivía en la Einmüllerstrasse, en una calle de Múnich, desde la que se veía la torre de una iglesia que era Santa Úrsula. Y las campanas las habían fundido para hacer proyectiles de cañones. Y Rilke veía en eso una especie de metáfora de su propia situación, porque él era incapaz también de escribir poesía, incapaz de cantar durante el tiempo de la guerra. También se había quedado él sin campanas, se había quedado en una espadaña muerta. Pero luego, de pronto, hay una semana en el año 1922, que va desde el 7 hasta el 14 de febrero de 1922, en que, en un arrebato potentísimo, escribió lo que quedaba de las diez elegías. Todo encajó perfectamente, los comienzos de algunas, los finales de otras, los versos intermedios de otras. Y luego, además, escribió los sonetos Orfeo, dos series extraordinarias de poemas que creó como consecuencia de ese arrebato de inspiración que le permitió terminar las elegías. Bueno, pues en Toledo escribió el arranque de la séptima elegía, inspirado por una cosa que en Toledo es verdaderamente curiosa y es que las higueras nacen en los sitios más inverosímiles, nacen entre las piedras de la muralla, nacen en la catedral. La catedral tiene un presupuesto especial para eliminar todas las higueras que salen a distintas alturas, porque la higuera no necesita tierra para germinar, es de una extraña sobriedad y, además, no tiene flores visibles. Y este fenómeno de la higuera le inspira a Rilke los primeros versos de la séptima elegía. Dice, Higuera, desde hace cuánto tiempo me asombra que prescindas de floración casi por completo, que recluyas en el fruto maduro y decidido tu perfecto secreto sin alarmes. Y luego Rilke tuvo en Toledo también dos vivencias, dos vivencias que están en relación con una característica muy típica de su personalidad y de su obra, que es el percibir simultáneamente el mundo visible y el mundo invisible, el mundo exterior y el mundo interior. Los dos lados de la realidad, como dice a veces, el más allá y el más acá. Y esto está presente en estas dos vivencias de Toledo. La primera es la vivencia de los ángeles del greco. Los ángeles pintados por el greco no son esos ángeles típicos de la imaginería religiosa, que parecen jovenzuelos. No, no, son como pájaros. Tienen unas grandes alas de pájaro que surcan todo el lienzo, como por ejemplo el de la asunción o el de la crucifixión, que está en el Museo del Prado. Hay unos ángeles pájaro que van desde la escena terrestre hasta la escena celeste, uniendo los dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible. Y eso es lo que a Rilke le atraía especialmente. Y la segunda vivencia de Rilke, bueno, les tengo que decir que los ángeles son el personaje central de las elegías de Duino. La primera y la décima empiezan un arranque invocando a los ángeles y hay numerosas referencias a los ángeles en toda la obra de Rilke, porque para él son los seres que transitan del mundo visible al mundo invisible. Y la segunda vivencia de Rilke en Toledo, es que una vez había salido a pasear por las colinas que hay alrededor de la ciudad para ver la ciudad desde lejos y luego bajó al puente de San Martín y empezó a andar por el puente. Ya se había hecho de noche y el cielo estaba ya estrellado. Y entonces vio una estrella fugaz que empezó a subir por el horizonte, empezó a subir más y más y luego a caer. Y Rilke sintió que aquella estrella caía en su propio interior. Varios años después, en una carta, escribió contando esta vivencia. Estaba yo en el maravilloso puente de Toledo. Al caer una estrella trazando un arco lento y tenso en el espacio, cayó también, como podría decirlo, en el espacio interior. Había desaparecido el contorno delimitador del cuerpo. Y luego en un poema muy extraño, escrito en 1915, que se llama La muerte, también tiene unos últimos versos que recuerdan este episodio del puente. Dice, oh estrella precipitada en el abismo que una vez vi desde un puente, no he de olvidarte nunca, siempre en pie. Y de Toledo lo que más le gustó a Rilke probablemente es la catedral y la bonita, preciosa, pequeña iglesia mozárabe de San Lucas. De la catedral le gustan especialmente los órganos, pero no tanto el sonido de los órganos como la arquitectura que tienen los dos grandes órganos de la catedral de Toledo. Y también le gustaron especialmente las rejas que tiene la capilla mayor. Verdaderamente son extraordinarias. Son de Francisco de Villalpando. Y Rilke dijo que en ese momento entendió lo que eran realmente las rejas, porque hasta entonces había estado repitiendo rejas, rejas, sin decir nada concreto. Y ahora ya sé lo que son realmente unas rejas majestuosas. Y la segunda lugar por el que Rilke tuvo especial predilección fue la capilla la iglesia mozárabe de San Lucas. Hay una leyenda que cuenta el Vizconte de Palazuelos, que es el autor de la guía que tuvo Rilke en su viaje a Toledo, donde cuenta una leyenda toledana muy antigua de que los fieles de esta parroquia de San Lucas rezaban todos los sábados la salve a la Virgen de la Esperanza, que es la imagen que hay en el altar mayor. Pero una temporada, durante unos años los parroquianos fueron infieles a esta costumbre y entonces cantaron el himno a la Virgen de la Esperanza Los Ángeles. Claro, lo que le faltaba a Rilke, otra vez Los Ángeles, le entusiasmó esta leyenda y fue naturalmente a la iglesia de San Lucas y solestamente estaba quejoso de que tenía alrededor toscos salmodistas, como decía él, en lugar de tener a Los Ángeles como a él le hubiera gustado oírles cantar esta salve a la Virgen de la Esperanza. Pero Rilke, la verdad es que no pudo soportar el rigor del invierno toledano y además tenía la imagen de Ronda en la cabeza de manera que empezó al mes siguiente de llegar a Toledo empezó ya su viaje hacia el sur. Pasó por Córdoba y por Sevilla pero Rilke tiene un problema. Bueno, Córdoba comete un gran error porque dice que ha sido un crimen que en la mezquita se construyera una catedral sin darse cuenta de que precisamente la mezquita se salvó porque se cristianizó el conjunto del recinto. Lo normal era destruir completamente las mezquitas y construir encima con la misma superficie una catedral, como pasó en Toledo. La catedral de Toledo es la catedral más ancha de todas las catedrales góticas de Europa y es precisamente para abarcar exactamente las dimensiones que tenía la mezquita de Toledo. Pero Rilke tenía un problema y es que no encontraba más que lo que buscaba es decir, estaba muy condicionado por los prejuicios. Si él esperaba encontrar algo lo encuentra siempre aunque no coincida con la realidad. Por ejemplo, cuando él dijo que en sus viajes a Rusia fue a Rusia diciendo que las grandes llanuras rusas eran el lugar donde moraba Dios Padre. Bueno, pues encontró enormemente religiosas las estepas rusas porque estaban en su propia cabeza, estaban ya antes de ir a visitarlas. Y luego, cuando después de la revolución del 14 estalló la famosa revolución de noviembre, una revolución soviética que estuvo a punto de convertir toda Alemania en un estado soviético, él no vio en aquella revolución que fue muy sangrienta no vio ningún desorden público. Le parecían actos de alegre camaradería, como dijo. Totalmente lo que él pensaba que era la realidad es como veía la realidad, no como la realidad realmente era. Eso le pasó en Sevilla. En Sevilla él no esperaba nada porque no tenía idea de pasar por Sevilla y dijo expresamente en una carta no esperaba nada de Sevilla y nada me ha dado. No tenemos nada que reprocharnos. Y es una pena ver que visita la catedral y que no hace ninguna alabanza de la catedral, que no deja más que algunas referencias completamente marginales a su visita a Sevilla. Sí le interesa, sin embargo, el Hospital de la Caridad. Y entró y estuvo allí entre las camas, entre los enfermos y le gustó mucho el soneto de Miguel de Mañara que está en la fachada y especialmente los dos últimos versos del poema. Luego la vida es una amarga muerte, luego la muerte es una dulce vida. Claro, esto afectaba muy directamente a la sensibilidad de Rilke que estaba tan obsesionado con la muerte y con la vida del más allá. Por lo menos algo de Sevilla sí que le gustó con intensidad. Pero Rilke llegó a Ronda el 9 de diciembre de 1912 y se instaló en Hotel Reina Victoria en una pequeña habitación que ha estado destinada al recuerdo del poeta durante muchos años. Desde el tiempo en que Rilke estuvo allí, esta pequeña habitación era un homenaje al poeta porque se conservaba allí la cama en la que durmió, los muebles de la habitación. Habían puesto varias fotos de Rilke y algunos cuantos libros escritos sobre el poeta. Pero ahora, cuando han remodelado el Hotel Reina Victoria hace muy pocos años, aparte de que ha perdido todo el espíritu elegante que tenía el hotel, un poco decimonónico, pues han prescindido de esta habitación y es una pena. Ahora han quedado unos pocos recuerdos de Rilke debajo de la escalera, pero no era el gesto tan bonito de observar una habitación como un pequeño museo del poeta, ya que no tiene ningún otro recuerdo de su viaje a España. Ronda tiene además una gran escultura, una buena escultura en los jardines del Hotel Reina Victoria. Ya en las primeras cartas que escribe desde Ronda manifiesta su asombro por la ciudad. Dice, aquí en Ronda el aire es fuerte y magnífico, las montañas abiertas como para entonar los salmos y agrupa sobre una altiplanicie una de las más antiguas y extrañas ciudades de España. Pero Rilke lo pasó mal en Ronda al principio porque no encontraba un equivalente de la grandiosidad del poema, perdón, de la ciudad en un poema igualmente grandioso que él pudiera escribir sobre la ciudad. Veía una especie de desajuste suyo que no podía escribir y describir la belleza de la ciudad. Pero hizo Rilke lo que hacía otras veces, que es encerrarse en una habitación, prescindir de todo el entorno para escribir. Estuvo una semana encerrado del 6 a 14 de enero de 1913 y de ahí salió, después de la tremenda crisis que había pasado, uno de los más bellos poemas y más significativos de la obra de Rilke. Bueno, en Ronda tuvo al principio una depresión profunda. A mí me pasó una cosa curiosa. Estaba yo una vez en la Feria del Libro de Madrid, más que firmando, deseando firmar libros, y me acuerdo que un señor iba con un niño de la mano, había encima de mí, porque era el año que se publicó la biografía de Rilke, había una gran foto de Rilke, y oí que le estaba diciendo al niño, mira, ese es un poeta alemán muy importante que se llama Reiner María Rilke, que se suicidó en Ronda. Claro, no se llegó a suicidar, pero desde luego su depresión fue muy profunda, salvo cuando consiguió escribir este magnífico poema, que es la trilogía española. En realidad son tres poemas que luego los editores los han agrupado y los han puesto este título de trilogía de Ronda. Trilogía española. El primer poema de la trilogía es una oración en que el poeta pide con insistencia que se haga realidad la cosa, la cosa que es el poema. Rilke tenía una visión del poema, de los poemas, como un objeto más que se introduce en el mundo. Dice en alguna ocasión en un poema, los poetas son como los canteros de las catedrales que se transforman en piedra. Esa es su idea de la poesía, el poema como un objeto. Dice hacer de mí y de todo esto una sola cosa, Señor, de mí y de lo que no conozco hacer la cosa, Señor, 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 la cosa, que cósmica y terrenal como un meteoro sea la suma de todo gravitando en su vuelo. El poeta utiliza la palabra meteoro, que yo en la primera traducción que hice de la trilogía, que está en el libro este que tiene Anselmo, yo traduje por meteoro, primero porque meteoro suena verdaderamente a meteoro y porque consultaba el diccionario no hay más acepción de meteoro, de meteo, de la palabra alemana, que meteoro. Pero claro, no tiene sentido si se traduce por meteoro, porque meteoro no es una cosa cósmica y terrenal, sino que es una cosa de la atmósfera, es decir, de la tierra. Lo que Rilke quiere decir es meteorito y ya he visto por qué escribe la palabra meteoro, porque en el diccionario que él utilizaba, el de los hermanos Grimm, en el siglo XIX que contó este diccionario, la palabra meteoro en alemán tenía dos acepciones, una era meteoro y otra era meteorita, por eso tiene un meteorito, por eso utilizó la expresión meteor. Les voy a leer el primer poema de la trilogía española, en la segunda traducción que hice de este poema que se publicó aquí en Sevilla, en un pequeño cuaderno que publicó los papeles del sitio, la editorial que dirige a Abel Feu. Dice así este poema. Mira esta nube, cómo oculta impetuosamente la estrella que ahora mismo estaba al otro lado de las montañas, de ella y de mí, de los vientos nocturnos y también de mí, del hondo río que refleja ese claro del cielo, desgarrado y de mí mismo, de mí y de todo esto, hacer una sola cosa, Señor, de mí y del sentimiento con que el rebaño, guarecido en el redil, acepta jadeando el oscuro no ser del mundo. De mí y de la luz de tantas casas en la oscuridad, hacer, Señor, una sola cosa. De los extraños, Señor, a los que no conozco y de mí, de mí, hacer una sola cosa. De los que duermen, de los ancianos desconocidos del hospicio que tosen con preocupación desde sus camas, de los niños adormecidos sobre pechos extraños, de tantas cosas inexactas y siempre de mí, sólo de mí y de lo que no conozco, hacer la cosa, Señor, 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 la cosa que cósmica y terrenal como un meteorito sea la suma de todo gravitando en su vuelo, teniendo sólo en cuenta la llegada. El segundo de los poemas de la lejía de Duino anticipa ya un concepto y una palabra que Rilke utilizará a partir del año siguiente, que es el Welt in den Raum, el espacio interior del hombre donde se suma todo lo visible y todo lo invisible. Y en el tercer poema, el último de la trilogía, Rilke contrapone la vida ajetreada de las ciudades con la vida más serena del campo y la admiración que le produce la tarea del pastor. Y acaba diciendo, Cuando sea pétreo mi ánimo y la obra cotidiana del pastor me resulte posible. El día 18 de febrero del año 1913, Rilke se fue de Ronda y cogió el tren hacia Madrid. En Madrid estuvo una semana, estuvo visitando el Museo del Prado, donde vio, como dice él, los cuadros del greco con pasión, los cuadros de Goya con asombro y los cuadros de Velázquez con el mayor respeto posible. Y luego compró algunas postales con cuadros del greco y compró también la biografía del greco que había hecho Cosío, la primera gran biografía del pictor griego. Rilke había traído dos cartas de presentación. Una para el propio Cosío y otra para un diplomático de Austria. No hay que olvidar que Rilke era austriaco, era austro-hungar. Pero no entregó ninguna de las dos cartas de recomendación, no prolongó su viaje en España y se volvió ya a la que fue su residencia más importante durante su vida, que es París. Y ahora quiero imaginar cómo habría sido la relación de Rilke con España si dos acontecimientos no hubieran discurrido como acontecieron. El primero, su relación con el pintor Zuloaga y el segundo, su posible relación con Manuel Bartolomé Cosío, para el que traía una carta de recomendación. En primer lugar, su relación con Zuloaga. Rilke conocía a Zuloaga por dos cuadros suyos que había visto en Alemania y es uno la enana doña Mercedes y otra la actriz Consuelo. Le gustó mucho este pintor. Rilke llegó a París en el año 1902 con dos grandes admiraciones. Una hacia Rodin, hacia el escultor que lo conocía porque su mujer Clara Resthoff era discípula de Rodin y del que escribió efectivamente una extraordinaria monografía y luego con el interés por Zuloaga. Él quería conocerle personalmente y quería escribir un pequeño y hermoso libro, dice Rilke. Pero la relación con Zuloaga no consigue cuajar. Rilke estuvo en el taller de Zuloaga. Allí vio tres extraordinarios cuadros del greco que eran propiedad de Zuloaga, la estigmatización de San Francisco de Asís, un San Antonio y una anunciación y luego también volvió al taller en una celebración del nacimiento de uno de los hijos de Zuloaga. Pero Zuloaga no entendía a este poeta enclenque de ojos azules que apenas hablaba francés y que le regalaba unos libros en alemán que Zuloaga naturalmente no podía entender. Y cuando se celebró este bautizo del hijo de Zuloaga en el taller número 54 de la calle Clignancourt de París, tampoco Rilke consiguió contactar con Zuloaga. Fíjense ustedes que allí tocó el piano Isaac Albéniz y estaba Mateo Inurria, el escultor cordobés, y estaba Eduardo Marquina, el dramaturgo. Pues Rilke no deja rastro. Lo normal es que hubiera hablado de la música de Isaac Albéniz. Rilke escribió más de 16.000 cartas donde contaba todo lo que había vivido. Pues no hay ni una sola palabra sobre estos españoles tan destacados que conoció en el taller de Zuloaga. Es decir, toda la relación con Zuloaga se puede decir que es una pura frustración. Solamente han quedado dos poemas alemanes que se llaman corrida, uno se llama corrida así, en español, y otro se llama Spanish Tensery, bailarina española, que se refiere a una bailarina que bailó en el taller de Zuloaga para celebrar el nacimiento de su hijo. Y la segunda relación frustrada de Rilke es precisamente la relación con Cosío. Si Rilke le hubiera entregado la carta que llevaba, probablemente una carta de Zuloaga, a Manuel Bartolomé Cosío, Bartolomé Cosío le habría llevado a la institución libre de enseñanza y le habría presentado a don Francisco Giner de los Ríos. Y Rilke se hubiera sentado muy cómodo en el ambiente de los institucionistas y probablemente le hubieran llevado a la Residencia de Estudiantes, que se había inaugurado un par de años antes, en 1910, y en la Residencia de Estudiantes habría conocido a Juan Ramón Jiménez, que había llegado de Moguer precisamente a finales de 1912 con Platero y yo debajo del brazo y con varios libros de poemas ya terminados y dispuestos para su publicación. Pero nada de esto se hizo realidad. Ni su relación con Zuloaga ni su relación con Manuel Bartolomé Cosío. Y es una pena porque, probablemente, si estas dos relaciones hubieran cuajado, tendríamos algunos poemas en español. Porque ya digo que Rilke escribió poemas en francés, poemas en italiano y poemas en ruso y a poco que se le hubiera facilitado por Zuloaga la relación con España, habría escrito también poemas en español. Pero, además del viaje a España y de la relación que podía haber existido entre Rilke y España y que no fue, hay que decir que Rilke se ha quedado entre nosotros porque la influencia de Rilke en la poesía española ha sido siempre extraordinaria. Ha sido tardía y paradójica. Tardía porque no se empieza a conocer a Rilke en España hasta los años 40 y Rilke muere en 1926, es decir, mucho tiempo después de su muerte. Y luego es un poco paradójico porque los poetas que más han sentido la influencia de Rilke y en los que verdaderamente se percibe mejor la influencia de Rilke es en los poetas católicos. Y Rilke, que era una persona muy religiosa, era propiamente cristiano. Consideraba que la relación del hombre con Dios no necesitaba ningún tipo de intermediarios. El gran diólogo Legario González de Cardelal ha escrito páginas muy penetrantes sobre lo que llaman la negación cristológica de Rilke. De manera que es difícil percibir la huella de Rilke en los poetas españoles, pero en muchos sí puede percibirse. Claro, no es fácil percibir la huella de Rilke porque los poetas españoles en general no pueden leer directamente los poemas en alemán. Y claro, traducidos pierden todos los valores sonoros que tiene el poema en la lengua alemana. Y luego porque Rilke tiene a lo largo de su vida cuatro etapas. La etapa sentimental, la etapa objetiva, la etapa cosmo-cosmortológica y la etapa visionaria. Entonces, ¿cuál de ellas es más Rilke? ¿En cuál se puede percibir más la influencia del poeta? Y esto no es fácil de determinar. Porque lo característico de Rilke no es que trate los grandes temas que tratan todos los poetas, la naturaleza, la muerte, el amor. Tampoco la reiteración de símbolos que aparecen mucho en su obra. Símbolos que tienen siempre dos vertientes por los dos elementos que él consideraba que estaban integrados a la vida. El más allá y el más acá. El mundo exterior y el mundo interior. Como la ventana, el espejo, la balanza. Se repiten mucho estos símbolos que tienen dos lados. Claro, lo característico de Rilke, precisamente, es percibir internamente, además de la realidad visible, la realidad invisible. Probablemente de la generación del 27, el poeta más influido por Rilke sea Cernuda, el poeta sevillano. Cernuda escribió La breve estancia de Rilke en Sevilla. La coincidencia física mía con el poeta cuyo nombre y obra yo no conocía hasta años más tarde, respirando el mismo aire que él entonces, tal vez, por qué no, cruzándome con él desconocido por la calle, me causa siempre que la considero no poca emoción. Porque la obra de Rilke había de constituir, para quien esto escribe, una de esas filiaciones entrañables, uno de esos estímulos que nos son tanto más queridos y necesarios, cuanto más extraño y hostil se nos vuelve el mundo de entorno. Y Cernuda tiene en el libro Ognos, que es uno de los libros de prosa poética más bellos que se han escrito en el siglo XX, tiene un pequeño capítulo, un pequeño poema en prosa, que se llama La Pantera, que está claramente inspirado en un poema de Rilke muy famoso, que todos los alemanes se saben de memoria, que se llama De Apanta, La Pantera. De la primera generación de poetas de posguerra, los dos más influenciados por Rilke son probablemente Luis Felipe Vivanco y Luis Rosales. Luis Rosales lo dijo además explícitamente, creo que soy uno de los escritores que más influencia tiene o ha tenido de Rilke en España. Y efectivamente en su libro Rimas, más que en La Casa encendida, en su libro anterior en Rimas se percibe claramente los ecos de la poesía de Rilke. Y luego Luis Felipe Vivanco tradujo el libro de Olas, de Rilke. Vivanco no sabía alemán, pero estaba casado con una austríaca, con María Luisa Jefael, que le hizo una primera versión más o menos literal del libro de Horas y luego Luis Felipe Vivanco lo convirtió en poema. Algo parecido a lo que estábamos comentando antes de la traducción que hizo Torrente Ballester de las Elegías del Huino. Una amiga alemana, Mechil von Hesseville le tradujo los poemas en prosa, por decirlo así, una traducción literal, y luego Torrente Ballester los repoetizó. Es una traducción extraordinaria. Claro, se aparta bastante del original alemán, pero son verdaderos poemas lo que consigue la traducción. Que se trata de eso, porque claro, al traducir poesía no se puede traducir literalmente, porque lo que sale es una especie de Esperanto, que es lo que les pasa a algunos traductores de Rilke. A mí me parece que Jaime Ferreiro lo que escribe es Esperanto. Es decir, son unas traducciones que no tienen ninguna naturaleza de poemas una vez traducidos al español. De la segunda generación de posguerra, los más influidos por Rilke son José María Valverde y José Ángel Valente. Lo que pasa es que José María Valverde se vio influido por Rilke al principio, lo mismo que Valente también, pero luego estos dos poetas evolucionan de una manera distinta a la sensibilidad de Rilke. José María Valverde hacía una poesía didáctica, una poesía muy explicativa, que no se parece nada a los poemas de Rilke. Y José Ángel Valente, que escribió páginas muy buenas sobre Rilke, sin embargo, solamente en sus primeros libros en Amodo de Esperanza, por el que le dieron muy joven el premio a Donáez, y nada más. Después, José Ángel Valente evolucionó hacia el silencio, hacia una poesía muy hermética, y nada más contradictorio con Rilke. Sus poemas están llenos de contenido, mientras que los de... nada, me da manía por no acordarme del nombre, los de José Ángel Valente, sin embargo, es un vaciamiento tremendo, cada vez con menos palabras, cada vez en poemas más breves y más vacíos de contenido. Yo creo que el poeta actual, el poeta vivo, que ha tenido más influencia, que tiene más influencia de Rilke, es Antonio Colinas. Antonio Colinas, aparte de que ha escrito sobre Rilke, tiene eso que llama él una armonía de raíz órfica que se parece mucho al último Rilke, al Rilke de las elegías de Duino. y además, Antonio Colinas escribió un poema dedicado a ese último momento en que el cuerpo de Rilke estuvo en la tierra, justo antes de enterrarlo, en un pueblo de Austria. Se rezó un responso en la iglesia que está al lado de la tumba, la tumba está apoyada en un costado de la iglesia, y escribió un poema que se llama la violonchelista Alma Moody interpreta a Bach en el funeral de Rilke. El único error es que no era violonchelista, era violinista Alma Moody y tocó el violín, efectivamente, en esta ceremonia funeraria de Rilke. Les voy a leer este poema y así les dejo con el buen sabor de un poema español y no a la traducción de un poema alemán. Les voy a leer el poema de Antonio Colinas en que recuerda esta interpretación de Bach extraordinaria, además en un violín muy especial, un guarnerius, que ustedes como saben después de los extradivarius son los poemas de mejor, los instrumentos de mejor sonoridad, los violines de mejor sonoridad. Lo he traducido al alemán, este poema, para enseñárselo a los alemanes y que me digan si les suena a Rilke o no. Le voy a leer el poema de Colinas. Nada importa los versos ni la música. Nada importa la gloria. Nada importa la muerte del poeta, cualquier muerte. Sólo es cierto ese cuerpo de mujer que quiere rescatar desesperadamente con la de Bach aquella otra música de los versos que alguien nos parece pretende silenciar cuando muere un poeta. Sólo importa ese cuerpo que contempla los ojos turbados por las lágrimas y los brazos tan blancos que juegan con la música que hacen olvidar los versos y que juegan con los vivos a eternizar un tiempo que sabemos fugaz y que a su vez está jugando con la muerte. Versos, músicas, juegos del alma resbalando por su carne que aún ama y que aún sueña y que aún canta sin morir todavía. Nada más. Muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Por finalizarlo, el audio. Gracias. Muchas gracias. Te puedo preguntar una pregunta. Sí, naturalmente. Tú has trabajado mucho la poesía romántica alemana de Abil, que en especial, y en cierto sentido en tanto que sí ni influencia pudo tener aunque sé que es una lengua muy reducida, el checo en la lengua checa. Él no llegó a saber mucho checo. Lo sabía para poder mantener alguna conversación así superficial, pero no ha dejado ningún rastro de ningún poeta checo. No creo que tuviera influencia de ellos. A parte de que él se fue muy pronto a vivir fuera y no tuvo contacto, no volvió a Praga nunca. Y luego cuando después de la Primera Guerra Mundial se creó este estado artificial que es Checoslovaquia, que luego naturalmente se ha desintegrado y le ofrecieron la nacionalidad checoslovaca, él no la quiso. Fue apátrida durante mucho tiempo y se fue además a vivir a un país especialmente neutral porque él no se sentía, naturalmente, no se sentía ni francés ni alemán. Era tan francés como alemán, por eso sufrió mucho en la guerra, porque no estaba con ninguno de los dos. Estaba sufriendo con los dos bandos y se fue a vivir a Suiza. De manera que su relación con Praga y con Chequia fue mínima. Aparte de que como no se llevaba a vivir el padre, muy joven, y como tenía una pésima relación con su madre, no volvió nunca a verla, nada más que se escribía cartas. Así que no me consta ni alejado ningún rastro de influencia de poetas checos en su obra. Y otra cosa, aquí se menciona Ferreiro a mi parte, quizás a Vallecer, a su frente, y hay muchas producciones de ti, que en el Perón, tu mismo, perdóname que es usted, Juan, naturalmente, pues somos de la primera. Muy bien. Es más, Toledano. ¡Hombre! Bueno, el caso es que si hizo una preferencia Valverde, si no es preferencia Burjau o Barjau. Barjau, sí, está aquí Borjau. Una preferencia por la traducción. Sí, la de Valverde, la de Valverde. Lo que pasa es que Valverde tradujo muchísimo. Es un libro de la editorial Aguilar, en papel biblia, que debe tener 600 páginas. Lo recuerdas, ¿no? Luego se han reeditado, yo creo que parcialmente, la viuda lo reeditó algunos de estos poemas, pero como tradujo mucho, yo creo que no todo es bueno. Cuando Valverde, yo creo que pone más interés en traducir porque le gusta el poema, son traducciones extraordinarias. Lo que lea a mí me parece que es un gran poeta, José María Valverde. Bueno, siento haber criticado antes a Ferreiro, pero es que verdaderamente no me suena a poema las traducciones suyas. Es muy fiel el traductor, estaba obsesionado con la exactitud de las palabras que empleaba en español en relación con el alemán. Su mujer era alemana y la tenía torturada a preguntas, a traducciones. Eustacio Barjao también es un buen traductor. Y desde luego los de Torrente Ballester son buenos poemas con el inconveniente de que no traduce directamente del alemán, de manera que se inventa en gran parte los magníficos poemas que escribe. También es buena la traducción de Luis Felipe Vivanco, que tiene el mismo problema que Torrente, que no traduce directamente del alemán. Yo entre todos los traductores de Rique me quedaría con Valverde. Un libro que a él le gustaba especialmente, que es el libro de horas, está maravillosamente traducido. Yo creo que ahí se... Lo que pasa es que, bueno, mucha gente de mi edad, pues nos iniciamos en Lique a través de la traducción general de... Jaime Ferreiro. Sí. A mí, por ejemplo, es que no se me va. Sí, 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 sí. Pues retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Hay una cosa, sí, que siempre me ha llamado la atención, y no sé si tú podrías... Primero, en parte explicado por el fallo de la resolución al consejo, es la ausencia de Rique en una institución cultural tan potente y, digamos, tan inclinada a la cultura alemana como es la revista 2020. No hay, así como se da a conocer otros autores, sin embargo, a Rique no parece que tenga una presencia especial en la revista de Rique, sin embargo, la cultura alemana es... Y después, una curiosidad ya personal, pero que también me parece muy llamativa culturalmente, Rique es paisano y casi croterráneo de Kafka. Los dos escriben en alemán y, sin embargo, no veo que se relacionen, reseñan de la palabra y son, bueno, posiblemente el mejor autor en prose y en prosemos de la poesía que hay en alemán. Sí, sí, sí. Sí, en cuanto a lo primero, efectivamente, no hay demasiado rastro de Rique en la revista occidente. Hay unas traducciones de poemas francesas hechos por Gerardo Diego y alguna traducción, pero de tres o cuatro poemas, me parece que por Luis Felipe Vivanco. Pero no hay más, no hay apenas, es verdad, no se le presta atención. Y luego, me decías... De Kafka. La relación con Kafka. No hay relación ninguna. No hay relación ninguna. Que son dos islas. Sí. Siendo paisanos. Hay que tener en cuenta que la obra de Kafka es póstuma toda. Viril que no pudo conocerla porque en vida de Kafka no se publicó nada. En el fin, él le dejó a... La metamorfosis. La metamorfosis, sí, nada más. La metamorfosis, sí, sí. Pero el proceso, el castillo, todas las grandes novelas, no. Se lo dio a Max Brod para que lo quemara, ¿no? Menos mal que Max Brod no lo quemó. Pero no, no hay ninguna mención de Kafka en el epistolario ni en la obra de... Sí, sí, sí. Eran casi contemporáneos y los dos de Praga. Los dos de Praga, digamos, en Praga, digamos, con la cultura es raro incluso que no coincidieran en la educación porque al fin y al cabo fue una de las dos alemanas en Praga que en ese momento empezaba a desarrollar una cultura chica. la diferenciación del alemán con el chico y sin embargo los dos, digamos, de la parte alemana y no se relacionan y no siendo tan grandísimo que puede ser. Pero no tienes que morir que... Estuvieron una vida totalmente diferente. Estuvieron una academia militar, toda la formación que tenía la de la academia militar, no estudió ninguna carrera, no nos imaginamos a Kafka en una academia militar, pero eso ya le... Bueno, a la academia también es difícil. También, también, también. que se aprobó la y movilizaron en la Primera Guerra Mundial y tuvo que hacer la mini contra su voluntad, pero es verdad, no hay ninguna relación entre ellos. Gracias. Bueno, pero ahora sí terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.